Hola, hola. ¿Están por ahí? Coméntenme si me están viendo. Todavía no leo comentarios. Ahí está. Hola, Noemí. Hola, Agus. ¿Cómo estás? Bueno, ahí empiezan a aparecer. Ya me estaba asustando, creí que me habían dejado sola. Hola, tanto tiempo. Es verdad, mucho tiempo, chicas, que no estaba. Sí, sí, con ganas de estar así en un vivo. En el último vivo hubo unos cuantos altercados, no nos funcionaba internet, no tuvimos un lindo vivo. Pero bueno, espero que esta noche podamos tener un lindo vivo y aprender. Bueno, veo un montón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Uy, Uruguay. Bien, yo voy leyendo un poquito. Las voy saludando a todas. Hoy vamos a tener un vivo. No vieron fotos por ahí porque pensé en algo así, súper express. Buscaba algo para reciclar, algo que haya en casa y que ustedes quieran darle, como siempre digo, una nueva oportunidad. Y más en estos tiempos, en estos tiempos donde estamos otra vez como un poquitito más cerraditas en casa. Uy, desde Uruguay, me encanta. Amo a toda mi gente querida de Uruguay, de Chile, de Colombia, Venezuela. Siempre están ahí. ¡Qué lindo! ¡Hola, Ani! ¿Cómo están? Bueno, les contaba. Estuve buscando así como algo que podamos tener en casa. Desde Paraguay, me están salvando. Que podamos tener en casa. Traerles una idea que ustedes después puedan implementar en algún otro objeto que tengan en casa. La idea que les traigo es para que lo usen en cajas, en macetas, en latas, en lo que quieran. En muebles, en lo que ustedes quieran. Es súper, súper fácil. Así que, las que nunca pintaron y me dicen, le tengo miedo al pincel, esta es la técnica. Para que se animen, para que arranquen, para que digan, bueno, me pongo una tarde, practico un poquito y hago algo. Bien, bien fácil. Así que, las que saben pintar muy bien, hoy Noemi no va a hacer una gran clase de pintura decorativa. Simplemente, y vamos a darle oportunidad a todas las que recién se inician, a las que se quieren sumar, a las que empiezan a aprovechar este tiempo que por ahí tienen en casa. Hola, Deli. Este tiempo que tienen en casa y poder hacer algo. Así que, vamos a usar algunos de los materiales que a mí me encanta usar de monitor. Ustedes saben que monitor tiene un montón, un montón de elementos que nos facilitan la vida a la hora, más que nada, de reciclar, de hacer, no sé, cualquier tipo de manualidad. Pegamentos de todo tipo, barnices de todo tipo, bueno, las pinturas tiza que las amo. Y, por supuesto, los acrílicos, que son divinos. Me encantan. Son súper cubritivos. Para mí son infaltables. Y a veces me preguntan, Noemi, ¿cómo los reemplazo? Y Noemi siempre dice, bueno, con los que puedan, pero no van a ser nunca iguales. Son divinos, los amo. Bueno, después la línea profesional, la línea de óleos. Yo no estoy pintando últimamente con muchos óleos, pero General Albiar Mendoza. Qué lindo, Mendoza. Bueno, gracias. Gracias por los mensajitos. Me están mandando mensajitos muy lindos. Entonces, yo los voy leyendo. No quiero detenerme en leer todos los mensajes. Después, antes de dormirme, me llevo el celu y voy leyendo todo lo que me escribieron, que queda ahí guardadito. Y me encanta leerlo. Siempre son muy, muy afectuosas conmigo, así que se los súper agradezco. Son un mimo. Se están cuidando, ¿no? Imagino que sí. Imagino que sí. Estamos en momentos de cuidarnos, de portarnos bien, de hacer bien buena letra y no andar haciendo cositas raras, de reuniones raras y de sacarnos el barbijo con gente que no vemos hace mucho. O de amontonarnos, así que espero, espero que se cuiden. Se nos vino un año también complicado y no hay que perder la buena onda y la buena energía, pero hay que estar atentas y cuidarnos, porque saben que si nos cuidamos nosotras, también cuidamos a quienes queremos. Así que espero que así sea. Bueno, gracias por las cosas lindas que me están escribiendo. Estela, hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, les contaba. Hoy vamos a hacer un súper, súper reciclado. Yo se los voy a explicar un poquitito ahora, acá, así como estamos. Y después ustedes saben que yo doy vuelta a la cámara y les muestro un poquito más en detalle lo que hice. Pero, más o menos, les voy a contar qué es lo que estuve haciendo. Yo busqué entre mis cosas para reciclar y encontré una lata de estas latas de chapa que seguramente estaban estampadas. En una época tuve varias en la cocina. Después algunas empiezan como a oxidar y ya no sirven para guardar alimentos. Y entonces las empiezo a usar para guardar cosas en el taller. Seguramente tienen, las hay nuevas en MDF que las copian y son re lindas. Pero tomen esta idea como una idea para pintar cualquier lata que tengan, cualquier caja de cartón. ¡Ay, Graciela, las extraño, mis alumnas del taller! No saben cómo extraño el taller. Sobre cualquier, cualquier objeto que tengan. Y yo les voy a contar cómo trabajé, por ejemplo, sobre esta superficie que es lata. Que es una superficie no porosa, como la madera o como el cartón. Y que seguramente ustedes, a lo mejor tienen hasta vidrio, quieren reciclar un frasco. Y esto para reciclar frascos, les viene bárbaro. Latas de cualquier tipo, frascos, cosas de madera, cosas de cartón, lo que tengan en casa. Yo, para reciclar esta lata que estaba como una pintura esmaltada, bien brillosa, Lo que hice fue usar, como siempre uso, porque me encanta, me encanta usar pintura tiza. Me facilita la vida. La pintura tiza es una pintura divina porque es... Voy a ver si puedo poner el celular un poquito más así y ustedes ven la mesa. Ahí. La pintura tiza es una pintura que tiene muy buena adherencia. De todos modos, aunque es súper la adherencia que tiene, a mí me gusta, particularmente cuando la utilizo sobre superficies muy lisas, como vidrio o lata, mezclarla, por lo menos en la primera mano, con este maravilloso barniz, que es el barniz vitrificable de monitor. Que lo amo. Lo amo porque, nada, he hecho hasta guardas en el piso de mi casa usando pintura tiza sobre los cerámicos mezclado con vitrificable y el agarre que le da el vitrificable, la verdad, es insuperable. Ustedes saben que este barniz vitrificable sirve después para que ustedes, por ejemplo, hagan piezas como esta. Mira, les voy a mostrar mi tacita de la que yo voy a poner el agua, donde estoy poniendo el agua, que es una tacita que hice combinando láminas con pintura decorativa y está puesto sobre la pintura barniz vitrificable y horneada. ¿Sí? Y no se sale más. La lavo y no se sale. Por supuesto, no le tienen que poner nada abrasivo. Saludos desde Colombia. Hola, ¿cómo están? Entonces, es buenísimo, pero más allá de que sirva para hornear o para algo que uno va a esmaltar en cerámica, a mí me viene bárbaro para hacer como de un buen mordiente. Entonces, ¿cómo lo trabajo cuando tengo que trabajar sobre lata? Mezclo. Para la primer mano, la primer mano que le voy a dar al objeto, pintura tiza casi en un 60% y en un 40% barniz vitrificable. Los mezclo. Pongo en una paletita y con un pedacito, con un pedacito de esponja, la que tengan, a veces les corto una punta a la esponja de la cocina porque no tengo otra, mojo en esa mezcla que hice y esponjo, ¿sí? Voy esponjando. No lo voy a hacer acá porque es muy fácil, ustedes saben, y no me quiero ensuciar las manos. Esponjo, ¿sí? La primer mano la paso con esponjita. Cuando esa mano se secó, si es necesario y generalmente lo es, porque el barniz vitrificable va a tornar un poco más translúcida la pintura tiza, le voy a aplicar una o dos manos con pinceleta. Se la podría aplicar con rodillos, también se la podría seguir aplicando con esponja. Ustedes eligen el acabado que quieren. Si les gusta ese acabado que deja la esponjita, lo hacen con esponjita. Y si les gusta más una superficie más lisa, más de pincel, lo hacen con una pinceleta. Y una vez que se secó, ya tenemos la pieza perfecta para empezar a pintarla y a decorarla. Bueno, les cuento lo que estuve pensando hacer en esta lata. En esta lata quiero hacer unas flores muy, muy, muy simples y sencillas y rápidas, como para que ustedes hagan no una lata, hagan diez latas juntas. Entonces lo que voy a hacer es mezclar. Voy a hacer una parte con un stencil, como si fuera una vieja etiqueta que tiene la lata, y luego voy a pintar el frente en la tapa. Ya pegué, aquí pegué en la tapa, una lámina, que es lo que voy a pegar. Utilicé una lámina de estas láminas de papel de seda, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Yo elegí la textura craft, porque me encanta el papel craft y me encanta cómo le queda a las etiquetas medias antiguas. Pero ustedes podrían usar un papel autoadherente, un papel, sí, un papel adherente, un papel de los que se compran ya con el pegamento, o podríamos utilizar papel craft y pegarlo, podríamos utilizar un pedazo de cualquier papel. Podrían hacer una transferencia si quieren, utilizando el gel de transferencia de monitor, que es fantástico para eso. Para eso, si quieren hacer una transferencia y la tinta es negra, por supuesto, hubiéramos reservado con cinta el espacio que queríamos de la lata, lo reservábamos con cinta, pintábamos de blanco o de natural o de crema, y arriba de eso hacíamos la transferencia. Podría ser, es otra de las opciones. Yo elegí hacerlo con papel de seda, con lámina de seda, y entonces corté unos rectángulos de la lámina esta, que es nada, es súper, me gusta porque queda sin ninguna arruguita, queda súper adherida. Corté unos rectángulos, que son la forma que le quiero dar, y para adherirlas, ¿ven que en mi lata brilla? ¿Ahí brilla algo? Bueno, ahí lo que tiene es este adhesivo de usos múltiples de la línea monitor, que ustedes saben que lo pasan, lo pasan bien finito, lo dejan secar. Ahora, me preguntan la segunda mano con barniz, no, chicas, me están preguntando sobre la base de la lata, no. La primera mano la paso con pintura tiza y barniz vitrificable, y ya después las otras manos solo pintura tiza, porque ya dirío la pintura tiza. Lo que vamos a evitar con el vitrificable es que con cualquier rayoncito se nos levante la pintura, pero después arriba van capas de pintura tiza solita, que es más cubritiva, y que ya no van a tener problemas, ¿sí? Respondí la pregunta, si no yo sigo y después me cuelgo. Bueno, les decía, con el barniz de usos múltiples yo voy a adherir el trocito de lámina de seda. Yo ya lo pasé al barniz de usos múltiples, ¿por qué? Porque necesitaba ese punto mordiente que no iba a lograr por el tiempo del vivo. Y para no estar con el secador, porque prefiero siempre que se seque solito, me gusta más cuando se seca con el aire, sobre este barniz voy a adherir la lámina de seda. No sé si me van a ver bien, voy a adherirla. Simplemente suelto el papel de seda sobre la superficie que ya tiene barniz, lo suelto, lo adhiero con mis manos, lo adhiero apenas, si ustedes están, si no saben cómo trabajar con estas láminas de seda, que las hay de muchas marcas, lo adhiero con mi mano, y luego, para no hacer presión, porque las láminas son súper, súper finitas, utilizo un folex, ¿ven? Un papel folex, de esos que usamos para guardar las cosas como separador de freezer. Y con el folex, sobre el folex, con mi mano, entonces sí. Inclusive puede usar alguna tarjeta vieja de crédito, puede utilizar, no sé, el borde de, el borde, si tienen el borde de la tijera, y pasan el borde de la tijera, pasen algo que ustedes vean que no raya, no marca, y que hace que la lámina se adhiera. Una vez que hicieron eso, la lámina se va a adherir correctamente y no van a quedar arruguitas. Además, podrían usar, porque yo también lo uso, yo uso muchísimo el Modposh. A mí me gusta mucho, hay mucha gente que dice que a las láminas de seda las moja, las humedece. Hola, Grace. Pero a mí, la verdad, me da muchísimo resultado, me quedan fantásticas las láminas, yo no tengo problemas, pero siempre en multipropósito es como mejor, porque ustedes saben que no moja para nada la lámina, o lo que ustedes peguen, la servilleta de papel, hasta un trocito de tela. Entonces adherí con mi mano, y luego pongo el folex, y con el folex, ahí estiro, y hago que se pegue bien, ¿sí? Una vez que está bien, bien adherida, sobre esta etiqueta puedo empezar a trabajar. Para trabajar, acá hay muchas opciones, ustedes podrían estar usando. Muchas gracias, me mandan saludos de todos lados, las quiero. Bueno, podríamos trabajar con muchas cosas, podríamos trabajar con algún otro recorte de tipografía, podríamos trabajar con un sello de polímero, de goma, de lo que ustedes tengan, los que quieran, los que suelan usar. Podríamos trabajar con muchas opciones. Yo voy a trabajar con stencil, porque amo los stencils, y me gusta mucho trabajar con stencils, y para eso elegí un stencil que me gustó muchísimo, que dice, hola, Silvia, ¿cómo estás? Aprendiendo mucho conmigo, por favor, mirá quién habla. La maestra del pincel. Los otros días, Silvia, algún momento voy a subir alguna foto, encontré unas fotos de cuando hacíamos cursos en el Museo de Arte Decorativo, y estamos ahí en la foto. Hay tremendas jóvenes haciendo cursos de capacitación, muchos años en la pintura decorativa. Bueno, les decía, voy a usar un stencil. No lo voy a usar todo, porque el stencil es mucho más grande, entonces voy a separar. Yo no voy a usar todo este círculo que trae el stencil, tampoco voy a usar la tipografía de arriba, voy a usar solamente esto que me parece lindo. Y lo mismo, mucha gente, para la que nunca trabajó sobre láminas de seda, mucha gente tiene como miedo de trabajar sobre las láminas de seda, porque dicen, o no dicen, hay láminas de seda que al mojarse, pierden un poco el color, se pueden alterar. Si ustedes trabajan con stencils, con acrílicos, sin diluirlos, o pintura tiza, sin diluirlos, con nada, con nada, así tal cual como salen del envase, no van a tener ningún problema. Si no se animan y quieren trabajar más sobre seguro, sobre la lámina de seda pasan un poquito de cera, de la cera que quieran. Yo suelo usar mucho ahora la cera de soja, la misma que usamos para hacer velas, porque me resulta muy linda, muy limpita, no es tóxica, es muy natural, pero podrían usar cera de abeja. Monitor tiene una cera de abeja divina, perfecta. Pueden usar la cera extra mate que Monitor tiene para los acabados de la pintura para tiza, fantástica también. Pueden usar la que quieran. Pueden también darle una pequeña pasadita de barniz con un rodillito sin que se les humerezca demasiado la lámina. Con pintura negra voy a trabajar este stencil. Voy a hacer esto del stencil, que ustedes ya saben cómo se hace, simplemente para que lo vean. Cantidad de barniz vitrificable, me preguntan. Sí, ah, respondieron, 60, 40, más o menos. ¿Sí? 70, 30. A mí me gusta que la primer capa tenga bastante barniz vitrificable. Pero bueno, eso es relativo. Una vez que el barniz está, el componente del barniz se va a adherir. Les decía, ahora cuando termino de hacer el stencil, doy vuelta a la cámara y ya me pongo a mostrar las pinceladas para que ustedes me vean bien. El stencil, ahora voy a invertir la cajita para que ustedes lo vean mejor. Yo sujeté el stencil, lo sujeto con cinta. Si ustedes son de las que no se animan a trabajar, me voy a parar a trabajar. Nunca sé bien, no soy muy ducha con los vivos. Ustedes sabrán, perdonad, hay muy buena intención, pero no soy de las que la tienen muy clara con el vivo. Nunca sé dónde poner el celular, nunca sé dónde ubicarme yo. Espero ser clarita y que les sirva, porque la verdad soy un poco desastrosa con los vivos. Lo adherí, pincel taponador, pincel taponador, pintura acrílica negra de la línea monitor, acrílico decorativo, podría usar también la pintura tiza que estuve usando para el fondo. Cuando descargo, siempre descargo en círculo mi pincel taponador, y una vez que lo descargué en círculo, lo descargo en una hoja de papel. Nunca voy con el pincel taponador cargado a mi trabajo. Y sobre la lámina voy a hacer este esténcil. Lo hago en negro, a veces elijo otros colores para hacer la tipografía, pero lo voy a hacer en negro porque tengo el fondo de la lata negra y quiero que este esténcil tenga algo que ver con el fondo de la lata. Esto de los esténciles y la elección de la tipografía cuando estamos haciendo un proyecto, siempre tiene que ver con un poco los colores que vienen usando. A mí particularmente no me gusta mucho que si estamos trabajando de pronto con colores muy pasteles, trabajemos luego un esténcil demasiado violento. Más que nada el negro, que es un color que atrae tanto a la vista. Muchas veces cuando trabajo sobre madera, MDF, y trabajo con acrílico o pintura tiza negro y hago un esténcil en negro, luego lo lijo. Este no es el caso porque no puedo lijar sobre la cinta de papel. Ahí está. Ahí me quedó una etiqueta. Me parece simpático que quede una etiqueta en esta lata y lo que voy a hacer ahora entonces es decorarla. Bien, en la tapa voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer un esténcil, ¿sí? Por ahí lo podríamos... Aquí, ahí. Voy a usar el mismo esténcil, ¿sí? Voy a tratar de que me quede bastante centradito. Pero la verdad es que el bakery queda como medio grande. Así que no lo voy a hacer. Voy a simplemente escribir la frase pequeñita, más o menos en el medio. Ahí. Ahí. Sí. Porque si no me va a quedar demasiado, demasiado grande. Voy a sostener bien. No le voy a poner cinta. Temo trabajar así tan apurada y que quede mal. Pero bueno, vamos a hacer el intento de que nos quede bien. Ahí. El esténcil. Siempre, siempre les conviene trabajar tranquila sujetando con cinta, ¿sí? Uno trabaja como más segura. Es una perdidita de tiempo, pero da seguridad. Ahí. Ahí está. Simplemente una pequeña inscripción. Después por ahí lo que voy a hacer es hacerle los mismos detalles de flores que los voy a hacer en la lata sobre la tapa con negro. Sobre la lata voy a trabajar con otro color. Bien. Voy a reservar la tapa por ahí. Si ustedes están haciendo frascos, podrían hacer la tapa lisa o de otro color contrastante y no hacer el esténcil. Eso es como quieran. Después podrían colgarle algo a los frascos, algún tag con la misma tipografía. Eso es esa elección de cada uno. Bien. Bueno. Voy a trabajar entonces sobre la lata. ¿Con qué voy a trabajar? Les muestro con qué voy a trabajar y después sí voy a invertir mi cámara y a ver dónde dice... No encuentro el desactivar mensajes. A ver si es acá. No lo sé. No. Ya hice lío. Ya borré algo. Ya me fui. Así que no voy a desactivar los mensajes porque voy a hacer lío. Así que los voy a dejar, chicas. Ustedes seguramente entre las liñitas y las cositas no escriban mucho, no manden muchos mensajes mientras pinto y es una manera de respetarse entre ustedes. Así todas pueden ver la pintura. Les decía. Voy a trabajar con un pincel redondo. Es un pincel número 5 que tiene buena punta. Si están cancheras pueden trabajar con un pincel liner. Con el pincel liner van a salir trazos más finitos y yo quería que los trazos acá fueran un poquito más contundentes. Así que un lindo pincel redondo en buen estado les va a servir para todo el trabajo. Nada más. Y voy a trabajar con un solo color. Voy a trabajar simplemente... Yo elegí blanco antiguo. Estoy bastante... Ah, bueno, bien. Acá me dice que cada uno puede sacar los comentarios. Bueno, genial. Qué suerte. Todos los días aprendo algo yo con los vivos. Voy a trabajar con blanco antiguo. Les contaba. Yo últimamente estoy como un poquitito tranquila con los colores. No estoy muy estridente. Deben ser cuestiones internas que tenemos. Modas. Ustedes saben que se usa como mucho el tema del vintage, del french, de todo esto que viene siempre importado de otros lugares. Pero que nosotras copiamos mucho. Viene como muy la onda despojada. Mismo los colores nórdicos son colores del estilo nórdico muy tranquilos. Y bueno, estoy así como una paleta un poco tranquilita. Pero ustedes esta técnica la pueden usar con los colores que quieran. Si ustedes lo quieren hacer bien llamativo, bien estridente, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer menos contrastante, lo pueden estar haciendo con marrón otoño, que es un color relino, que es como el siena natural de monitor. Otro color que yo estoy usando muchísimo y que vamos a tener que tratar de cambiarle el nombre. Dejo la inquietud. Piel oscura. Porque nada, esto de piel clara, piel media, piel oscura. Las pieles tienen tantos colores que la verdad que clasificarlas en tres es así como medio ya cuestionable. Pero bueno, vamos a ver qué color le ponemos. Pero el color piel oscura a mí me gusta muchísimo porque es una especie de color terracota claro que la verdad que me viene bárbaro cuando lo quiero combinar con negro, con natural, con crema. La verdad que me encanta. El manteca es otro color que me gusta mucho. También lo pueden usar. Pueden hacer una combinación. Acá tenemos una combinación súper linda. Súper linda. El rojo colonial es otro color que le va bárbaro a esta combinación. Y también podrían estar usando algún verde. El verde menta o el verde pastel. O el gris medio, que es otro color que está el gris y el negro combinados. Quedan buenísimos. Y podríamos estar usando blanco antiguo y gris. Hagan siempre mezclas de fríos y cálidos. Quedan muy lindos. Anímense a combinarlos. Quedan buenísimos. Bueno, yo voy a poner en mi paleta un poco de blanco antiguo. Lo voy a aligerar apenas con un poquito de agua para encontrar que la pintura me resulte un poco más tipo tinta. ¿Sí? Como si estuviera trabajando con un liner. Porque si la pintura está muy pesada, mi pincel no va a correr. Voy a girar la cámara. Se ve con mucho brillo. Se ve con mucho brillo. Voy a ver si... Voy a girar la cámara. Cuéntenme cómo se ve ahora cuando giro la cámara. Si ustedes ven bien lo que yo estoy pintando, yo las voy a estar leyendo. Y de última ajustamos el tema de la luz. Estoy solita, pero nos vamos a arreglar para ajustar el tema de la luz. Voy a invertir la cámara. ¿Sí? El blanco antiguo es el color que amo. Sí, yo también, chicas. Lo súper amo. Bueno, voy entonces a dar vuelta la cámara. A ver si lo encuentro. Acá está. Bien. Ahí voy a poner... Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Y quiero que me digan ahí si están viendo bien o si ven con demasiado brillo. Si ven con demasiado brillo, quitamos una de las luces. Yo creo que se ve con mucho brillo. Díganme si ahí lo están viendo mejor. Creo que acá lo van a ver mejor. Ahí se ve bárbaro. Delicia. Gracias, Deli. Muchas gracias. Necesito soporte técnico. Acá las colegas me están haciendo soporte técnico. Buenísimo. Bueno, miren lo que estoy haciendo. Blanco antiguo. Le agrego agua. ¿Eh? Se ve perfecto. Genial. Buenísimo. Vamos a adelantar. ¿Ven que tiene mucha agua? Bueno, así lo tengo que trabajar. No tanta agua como para que no pinte, pero sí la suficiente agua para que el pincel se pueda deslizar. Una vez que tengo el pincel ahí, lo que hago siempre es rotarlo. Lo voy a llevar a otra parte de mi paleta, ven, y lo roto. Y cuando lo roto sobre, lo giro sobre sí mismo, lo que hago es armar punta. Esa es la punta que voy a necesitar para poder pintar. Bueno, y vamos a trabajar. Vamos a trabajar a mano alzada. No vamos a tener ningún diseño predeterminado. Si quieren, miren, lo que voy a hacer, creo que estamos con tiempo, así que lo que voy a hacer, sí, estamos con tiempo. Voy a correr un minuto esta lata y voy a poner una hojita de papel. Voy a sacar la lata para que no haga sombra. Bien. Y les voy a mostrar un par de cositas que por ahí podemos hacer. Aquí. Creo que con este color sí se ve. Sí se ve. Si no uso otro color. Voy a usar, miren, voy a cambiar y voy a usar negro para que ustedes lo puedan ver bien. Simplemente para mostrarles un poco cómo vamos a jugar, cómo vamos a jugar con el pincel. Porque esto es una pintura muy, muy para jugar, muy para distenderse, no para ponerse tensa con técnicas decorativas. El pincel, cuanto más lo toman de la virola, mejor, mejor van a pincelar. ¿Sí? Si lo tomo de muy arriba, no tengo mucho control del pincel. Si lo tomo de la virola, tengo más control del pincel. Y siempre yo les sugiero a las chicas cuando les explico. Traten de no trabajar con la muñeca rígida. La muñeca rígida en un lugar no permite, ven, no permiten que yo me pueda mover. ¿Por qué? Porque esto está rígido, está duro apoyado sobre la mesa. Ustedes despeguen el brazo del cuerpo. Despeguenlo, abran un poco el brazo y así como levantando un poquitito el brazo y poniendo la mano más perpendicular sobre la base, van a poder trabajar más libres. Y lo que vamos a hacer es jugar, por ejemplo, hojas, trazo, nervadura en el medio. Podrían ser unas. Otras podrían ser hojitas que haga dentadas, nervadura en el medio. Podrían estar haciendo, de pronto, comas. Inventando hojas ahí. Podrían estar haciendo hojitas a la inversa. Apoyo el pincel, lo giro un poquito. Y que vayan saliendo ahí. Podría también jugar ahora con el diseño de las flores. Y puedo hacer simplemente un centro y ahí partir con pétalos. Miren. Ahí. ¿Ven? Cuanto más simple sea el diseño, más se van a poder mover en el espacio. Si ustedes buscan hacer trazos complicados, van a tener dificultad de moverse en el espacio. Entonces yo puedo, como la... ya me manché todo el dedo. Como los trazos son sencillos, yo puedo, ¿ven? Ir y venir con el pincel y no necesito, vean, cargarlo al pincel. Otro de los trazos que podría ser, otra de las flores que podría ser, serían, miren. Hago como una pancita de tres. Y luego hago por encima esto. Ahí. Y puedo hacer esto. Y puedo hacer esto. Y puedo venir con rayitas. Cuanto más grafismo le hagamos a estas especies de garabatos, más lindo va a quedar. Más suelto va a quedar. Y la idea es ir armando una trama. Entonces hago una flor y hago hojas, por ejemplo. Podría estar haciendo hojas largas. Puedo hacer lo que quiera. Siempre que vaya como jugando con determinados grafismos. Yo les diría que practiquen en una hoja. Y una vez que ustedes sienten cuál es ese diseño con el que más cómodas se sientan, ahí empiecen a pintar. Vamos entonces a nuestra lata. Vamos a trabajar con el color. A mí me encanta trabajar sobre los fondos negros. Los fondos negros siempre son fondos muy, muy dramáticos. Muy lindos, con mucho efecto. Todos los colores quedan bien sobre negro. Son bien, bien llamativos. No saben lo linda que puede quedar esta técnica sobre frascos. Y voy a arrancar. Voy a empezar haciendo una media flor. No voy a hacer una entera. Voy a arrancar de aquí. Y voy. Ahí hago un pétalo. Otro pétalo. Voy a ir girando. Otro pétalo. Bien. Hice ahí. Podría agregarle otro, pero no. Voy a hacer una hoja. Ahí. Voy a hacer una hoja. Primero empiezo así. Empiezo con el diseño. ¿Sí? Puedo, ¿ven ya? Pasarme al otro lado. ¿Sí? Puedo ir al otro lado. Ahí. Puedo venir acá. Ahora. Y hacer una rama, por ejemplo. Hago una rama. Hago una hoja. Yo me entusiasmo en mirar lo que estoy haciendo. Y cada tanto miro la pantalla del celu para ver si se ve. Hago ahí. Voy a hacer una ramita de este lado. Una hojita. Me voy para el otro lado. Hago ahí. Hago ahí. Así. Otra hoja. Otra hoja. Y hago una hoja por aquí. Bien. Ahí estoy. ¿Sí? Voy a trabajar un poquito esta flor. ¿Cómo la trabajo? Rayitas. ¿Cuándo quiero hacer rayitas finas con el mismo pincel? Lo que hago. Lo que hago. Ahí hago esto. Es tomar el envión primero. En vez de venir con toda la fuerza de mi mano a marcar, tomo el envión. Tomo el envión como... Ahí. Tomo el envión y tiro la liñita. Entonces, las liñitas salen mucho más sueltas que cuando tomo la decisión de hacerla, ¿sí? Esto es lo que hacemos cuando tenemos el pincel light. Ahí. Miren. Lo mismo voy a hacer desde el centro. Le voy a hacer un centro. Se lo voy a pintar. Ahí. Ahí. Y así. Le voy a marcar unos puntitos para darle una textura. Y voy a venir también con el pincel y voy a tirar unas liñitas. No me van a decir que este trabajo no es... No fácil. Hiper fácil. Y ustedes pueden inclusive, si quieren, si no se animan directo con el pincel, pueden trabajar primero con un lapiz tiza. Marcar todo el diseño. Y sobre ese diseño luego remarcar tranquilas con tiempo. Por supuesto, también tienen marcadores que lo pueden hacer, pero bueno. A las que nos gusta pintar, la idea es pintar. Voy a sacar una flor de por acá. Voy a hacer un centrito. Ahí. Ahí. Así. Y voy a hacer otra flor. Empiezo a repetir mi diseño, ¿sí? Ahí. Estoy tocando con la punta del pincel el celular. En cualquier momento se cae. Ahí. No me da el ángulo. Esperen, a ver, acá. Ahí lo ven, sí. Ahí. Voy a tirar un pétalo acá y voy a traer un pétalo acá. ¿Sí? ¿Ven? Voy como deformando las flores. Cuanto más deformaditas, más estiraditas son, más lindas quedan. Ahí. Bien. Entonces, miren, me sujeto con el dedo del borde. Porque cuando me sujeto con el dedo del borde, tengo más dominio de mi mano. ¿Ven? Hago fuerza ahí con mi dedo. Y. Ahí. Recuerdo que en uno de los seminarios que hice con un artista que es una genia absoluta del pincel liner, Jackie Shaw, teníamos que hacer muchas prácticas con el pincel redondo, con el liner, las famosas comas, las heces. Y la verdad, era tan tensionante, porque no teníamos la destreza que tenía ella, la pintura decorativa, todavía era muy nueva en nuestro país. Y estábamos más acostumbradas a los sombreados con óleo, veníamos de otra escuela. Y realmente, cuando uno aprende las bondades que le puede sacar al pincel. Ahí. Bien. Le puedo hacer unas nervaduras a las hojas. ¿Sí? Ahí. Miren, acá. Fíjense que con un solo color, qué lindo que nos está quedando el trabajo. Bien, bien simple, bien sencillo, bien para poder pintar todo lo que queremos. Voy a ir al lado de mi etiqueta para ver cómo defino mi etiqueta. Con mi etiqueta voy a trabajar igual que como trabajé con el círculo. La voy a bordear un poquitito. ¿Sí? ¿Cuál es el número del pincel? Estoy trabajando con un pincel número 5. Pero ustedes pueden trabajar con uno más finito. Yo creo que un pincel número 3 puede venirles bien si no están acostumbradas a pintar. A mí me resulta cómodo este pincel número 5, pero reconozco que puede llegar a ser un poquito grueso para algunas. Ahí. Todo depende del pincel que usen. Si es de buena calidad, si es un pincel... Ahí. ¿Ven? Ahí. Estoy como bordeando esta etiqueta. Voy a hacerle un centro y se lo hago medio ponciadito. Fíjense. Ahí. Ahí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a venir aquí y voy a tirarle unas ramitas. Vean qué lindo que empieza a quedar alrededor de la etiqueta. Así. Es muy, muy repetitivo y muy, muy simple el trabajo. Sinceramente es un trabajo bien para quienes recién, recién se animan con la pintura. A veces no tiene que ver con que hagamos una técnica súper compleja. Puede ser algo muy decorativo, muy útil y muy lindo, con una simple destreza muy simple, muy básica. Y podemos hacer algo muy lindo para la casa. O para regalar. ¿Por qué no? ¿Ven? No me digan que no queda lindo. Por lo menos a mí me encantan. A mí estas cosas simples, sencillas, me encantan. Yo reconozco que he ido simplificando muchas veces mis técnicas porque me gusta, me gusta pintar cosas que me llevan mucho tiempo y las disfruto un montón. Pero también me gusta que todas se animen, que sea posible para todas, que haya posibilidades de que cualquiera, cualquiera de ustedes pueda hacer algo lindo sin necesidad de tener un montón de estudio encima, un montón de técnicas encima, un montón de material. Necesito tantos colores. Miren, es monocromático este trabajo y miren lo bonito que queda. A mí me encanta, yo no sé a ustedes, pero a mí, y aparte me entretiene muchísimo hacer esto. Me entretiene mucho, mucho, mucho el hecho de pintar así repetitivamente. Y voy buscando, ¿ven? Voy a sacar hojas, podría sacar aquí una ramita para venir, pero tengo una rama de este otro lado, no, porque la ramita estaba acá, ¿ven? ¿Se acuerdan? Entonces voy a dejar ahí. Podría, podría a esta altura cambiar de pincel también, si es que se animan, si saben, las que saben pintar, le van a encontrar muchísimas vueltas para enriquecer este trabajo. Podría estar trabajando con un pincel liner y entonces trabajar algún detalle más finito. Entonces podría venir ahí y podría hacer hojitas más finas. Podría hacer algo más chiquito. Ahí, inclusive con un grafismo más chico. Vamos a hacerla simplemente así. Podría venir también y hacer algún arabesco, si tengo habilidad, puedo venir y hacer alguna cosita, como algún arabesquito. Ahí, no puedo mover mucho el pincel. Ven, alguna cosita como que complete. Ahí, puedo ir tirando grafismos. Esto depende del nivel de conocimiento de cada una y de destreza de cada una. Una vez que termino de hacer toda la lata, que podría hacerla toda, tapa, absolutamente todo, eso es lo que voy a hacer yo, la voy a bordear como si esto fuera una tela, un brocato, como si estuviera toda trabajada. Lo que pueden hacer, por supuesto, para proteger es o encerar o barnizar. Todo va a depender del uso que le van a dar a este objeto. Lo podríamos barnizar, a mí me gusta mucho el acabado del barniz mate, extra mate de la línea monitor. Me parece un barniz divino porque no se nota y le da como esto, le confiere este acabado rústico que a mí me gusta mucho. Pero si la lata va a tener mucho uso o el frasco va a tener mucho uso, pueden utilizar un barniz brillante o una laca. Voy a girar mi cámara para que me vuelvan a ver. Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? Es súper, súper, súper fácil lo que les traje hoy. Nivel pavada. Pero me pareció una idea linda que ustedes pueden hacer, inclusive en negro y en blanco, que queda muy lindo. Lo pueden hacer en un almohadón, si se animan a trabajar. Ustedes saben que el monitor tiene un elemento que a mí me encanta, que es el medium fabric o el medium para tela. El medium para tela es fantástico porque podemos convertir un acrílico en una pintura para tela. Y no necesitamos tener pinturas para tela, aunque el monitor tiene pinturas para tela y muy lindas. Pero yo soy la fana del acrílico, entonces convierto el acrílico en pintura de tela. Y por ejemplo, esta misma técnica sobre una funda de almohadón en jean o en loneta negra, no saben qué lindo les puede quedar. Pueden hacer el diseño que quieran con este grafismo. De pronto peces que están de ultimísima moda, todo lo que son pescaditos, pececitos. Todo eso lo pueden hacer así, con grafismo. Podrían hacer solo hojas. Pueden utilizar una base de stencil, que muchas veces lo hago. Si miran por ahí en mis redes lo van a ver. Una base de stencil y sobre el stencil trabajan después el grafismo. Hacen como el borde del stencil. En vez de hacer el stencil plano, ustedes toman el stencil y lo delimitan, lo remarcan por dentro. Como si lo usaban como una plantilla de dibujo. Y luego lo quitan y dentro de ese borde que quedó, ustedes hacen los grafismos. Entonces, le ponen mucho de ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias, ahí me ponen... Sí, es un trabajo súper fácil. Es como un centangle. Ahí acá me pone... Estela, sí, claro, por supuesto. El centangle tiene muchos más colores y mucho más grafismo. Es una técnica... Ay, ahí anda mi gato. Y anda mi gato buscando su cama porque él duerme arriba de este mueble que tengo acá atrás mío. Y yo se la saqué porque iba a grabar. El centangle es una técnica de meditación en acción. Ustedes pueden ir haciendo grafismos y eso libera mucho la mente y es algo muy terapéutico. Siempre el arte sana y es terapéutico. Bueno, estoy ya creo, creo, a ver, casi son y 50. Y si no me apuro, de luego no voy a poder guardar el vivo. Bueno, muchas gracias. Cris, no, por favor. Para mí es un placer. Gracias, graf. Uy, ya ni ahí. Me está saludando gente que quiero mucho. Es súper, súper simple. Prometo que para el próximo vivo vamos un poquitito más avanzado. Vamos a arrancar así con trabajos sencillos, enfocados a la decoración. Me parece que la pintura decorativa es una pintura que es muy linda para todo lo que sea ornamental. Y de hecho es el origen de la pintura. Es esta pintura muy suelta, muy fresca, muy sin conocimiento, que luego se tecnificó bastante, pero nace así, nace de lo popular, para que todo el mundo se anime a tomar un pincel y a pintar. Y bueno, la idea hoy era un poco esa, que todos se animaran a pintar, que todas se animaran a pintar y hacer este trabajo que me pareció súper sencillo, pero bonito. Besos gigantes, me alegro un montón, me alegro un montón, un montón de que no se me vaya cortado y de que podamos estar toda esta clase juntas. Gracias por acompañarme, gracias a las colegas que están ahí haciendo el soporte. Así que nada, me queda de nuevo volver a agradecer. Voy a despedirme ya y voy a grabar este vivo para que ustedes lo puedan seguir viendo. Besito enorme, muchas gracias por haberme acompañado.